Hola, namaste, ¿qué tal? Bueno, soy Belén y hoy la mini clase de yoga que vamos a hacer hoy es de eso, enfocada en saludos al sol. En saludos al sol hay muchos, según la escuela donde venga, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer el más genérico, aunque yo practico otro personalmente, pero vamos a hacer, saludos al sol, el A y el B. Deciros que los huesos es una composición de dos esas alas, dos en postura, que se van encadenando a través del ritmo de la respiración. Entonces, bueno, pues, en la clase de yoga la usamos sobre todo al principio para calentar el cuerpo. Es común para que después las asanas que vengan después estén oye al cuerpo las articulaciones más abiertas, tengamos ese calor interno generado para que no suframos lesiones. Pero también se puede hacer una clase perfectamente solo de saludos al sol. Es un buen calentamiento para la musculatura, para las articulaciones, porque además es un calentamiento progresivo, ¿vale? De menos a más. En los saludos al sol, a nivel mental, como vas conectando con la respiración que ahora explicaré, pues es como una meditación en movimiento, ¿vale? Si estás atento a tu respiración y al movimiento de la asana, ese compacto, esa compactación que se hace es como una meditación en movimiento. También es un... Los saludos al sol, para nosotros, nos da mucho prana. Prana para los yogis es toda la energía de la que nos alimentamos. La energía de los alimentos, la energía que nos puede dar un buen rayo de sol, a su vez es un buen momento, las relaciones personales, ¿no? Con las personas, las buenas, con las malas... Entonces todo eso es energía vital, energía sutil. Y entonces el saludos al sol generamos tanto calor que se nos sube el prana. Y después con las posturas que se hacen en yoga, lo que hacemos es equilibrar esas energías internas que hemos generado. Os voy a explicar individualmente lo suyo que... Algunos sabréis porque hayan clases de yoga y entonces no os son las chinos nada. Pero para aquellas personas que se las han atreído un poquito, pues les voy a explicar independientemente algunas asanas, aunque yo voy a ir muy despacito. ¿Vale? Y ya está. La respiración, bueno, eso sí, es muy importante. Mirad, las primeras vueltas no echar cuenta de la respiración. Yo digo aquello que no tengan idea, ¿vale? Porque no quiero que obsesionéis o que... Que no controlo la respiración, no. Ir reconociendo los movimientos físicos. Cuando ya empecéis a reconocerlo, ¿vale? Y sentirlo, lo ponéis. Yo hago... Vamos a hacer unas cuantas vueltas pues yo a partir de la tercera vuelta ya diré respiración. Pero no agobiarse. Si no podéis compaginar el movimiento con la respiración que se dice en ese momento. Eso lo da la práctica. Lo suyo que este vídeo, pues dentro de dos o tres días, lo volváis a intentarlo y veréis. Si os sintéis un poquito... Os digo que los que no estáis... Un poquito como hoy, que poco... Estoy como un arcadeata, ¿no? Es normal. Porque son posturas, piernas para arriba, piernas aquí. Una flexión. Hay que acostumbrar el cuerpo. Pero se ve una... Es una progresión que si lo hacéis con una seriedad, se ve la práctica, la evolución rápido, ¿vale? Y nada. Os voy a recordar la respiración que lo dije en el yoga del vídeo de principio para principiantes. Tenemos que intentar inhalar con el abdomen. Y exhalar también haciendo fuerza con el abdomen y por la nariz. Todo es nasal y abdominal. Mirad, es cogiendo aire lo suyo que lo intentéis en cinco tiempos. Si cinco tiempos es mucho para vosotros, dejadlo en cuatro y si no entre. Entonces, inhalando, activa un poquito el abdomen. No meter el ombligo para adentro. Activando, que no se me aforre. Y empiezo a subir la inhalación. Bueno, digo subir porque estoy notando que se me van hinchando las costillas, la parte clavicular se me eleva. Vale, cinco tiempos. Y exhalando, poquito a poco, metiendo a ver si un poquito más el ombligo y la sensación de que me voy aflojando, deshinchando. Podéis practicar. Inhalo. Cinco tiempos. Retengo un segundito la mano. Y exhalo en cinco. Ese sería el ritmo. Pero ya os digo, no hago play. Vamos reconociendo las asanas y después le metemos la respiración. ¿Vale? Bueno, esto es. En los agujeros son los van a hacer principiantes, teniendo en cuenta de unas cuantas cosas. Incluso los que sois deportistas que tenéis una rutina diaria como calentamiento o después incluso de hacer deporte os vendría muy bien. ¿Vale? Venga, tenemos el pie que se llama pinza, perdonad, montaña. Y haremos un gesto con los brazos y nos plegaremos. A esto le llamamos nosotros pinza. ¿Vale? A este gesto. Desplegarnos aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa? La primera vuelta estoy todavía en frío y me pliego menos que cuando venga por la cuarta vuelta. Entonces, como está muy frío, flexiona la rodillita, tenéis que intentar compactar el abdomen en vuestro cuárdice y me dejo caer. La cabecita tiene que estar, dejar caída. No puede estar activa mirando hacia delante ni nada. ¿Vale? ¿Vale? Eso es muy importante. Si no, vamos a ir poquito a poco con la rutina cogiendo tensión del cuello. De aquí pasamos a media pinza. ¿Qué media pinza sería? Si os llegue a los deditos al lado de los pies, de los deditos de los pies, y proyectáis la columna hacia delante, ¿vale? Así. Esto sería media pinza, medio pliegue. Que se os quedan los brazos colgando, la manita aquí y jalo, o aquí. No me vale la columna así. Aunque os llegue a los dedos del suelo, ¿vale? Es así. ¿Cierto? No llegáis aquí. ¿Vale? Y aquí pasaremos a un guerrero uno, ahí perdonad, guerrero cuatro, que es esto. Pierna derecha hacia atrás. Y mira esta pierna. Rodillita encima del tobillo. En mi escuela lo hacemos así. La que voy a hacer hoy es con las manitas aquí. Y si no llegáis, aquí. De aquí pasaremos, llevamos la pierna izquierda hacia atrás. Y vamos a hacer, en sur y damasca A, después ahora vemos hipofresión, lo que se llama astangana damasca. Que es una presión de ocho apoyos. Mirad. ¿Veis? Tengo aquí las manos debajo de mi sombra. Me voy un poquito hacia delante. Y ahora mirad, observad. Voy flexionando los codos en dirección a mis cadenas y apoyo. Pecho y barbilla. Mirad dónde está mi culete. Arriba. Este sería el apoyo. Este es un poquito más fácil que el siguiente que vamos a hacer. ¿Vale? Este sería. La barbilla es un apoyo sutil. Yo tengo la fuerza en los brazos. De aquí me deslizo hacia delante y hacemos una cobra o cobrita. Mi famosa retroversión pérdica. Si podéis, los pies todos juntos. Recojo hombros. Todos apuntan hacia atrás. O me quedo aquí con los brazos flexionantes. Mirad mi cuello. Mi hombro. Lo recojo. La mirada un poquito hacia arriba. O extiendo del todo. Así no. Por fin. ¿Vale? Hay que alargar y crear mucho espacio entre hombro y orejita. ¿Vale? De ahí pasaremos al famoso pelo que lo expliqué en el otro vídeo, que es una V invertida. Aquí prima que tengáis la columna recta. Esto no. Es mejor que flexionéis y llevéis la columna hacia atrás que estéis así. ¿Vale? Entonces, mucho ombligo metido. Aquí muchísimo. Es una banda para nosotros. Una banda energética. Los trices quieren apuntar al suelo, a las chedillas. Y las caderas apuntan al techo. Y si podía ser, una retroversión. Para acentuar más el estiramiento. Perdón. He dicho una retroversión. No. Anteversión. Sacar el culete. El cosi hacia arriba. En el perro lo hacemos así. Así. ¿Vale? Para que la cadena posterior se alargue más. ¿Vale? Lo expliqué en el otro vídeo, pero bueno, por si no lo habéis visto el otro. ¿Vale? Que intentes hacer esto. De que el cosi quiera apuntar al techo. ¿Vale? Vale. Y ya está. Básicamente. La única diferencia, que cuando pasemos al saludo son el tipo B, nuestras flexiones son ya un poquito más intensas. Vendremos en cuatro apoyos. O sea, vendremos del perro, pasaremos a un plano inclinado. Y mirad, los coditos, mirad, eh. Voy flexionando, pegadito, y voy bajando, controlando. ¿Ok? Y ya haría la cobra. Es más intensa de fuerte brazo. Si no podéis, ponéis la rodinita. Muy importante lo que os digo de los coditos pegaditos a los costados, de verdad. Porque así es como hacemos nosotros las flexiones en yoga. Es de muchos tríceps. ¿Vale? Y ya está. Aunque yo voy a ir lentita, pero quería matizar un poquito estas cosas. ¿Vale? Venga, volvamos a poner al principio de la colchoneta. Os digo que vais a pasar calor. Los órganos son y eso genera mucho calor. Así que, bueno, yo ya me voy a quitar esto porque yo ya por la explicación me estaba sudando. Bueno. Vamos en nuestra montaña. ¿Vale? Recogemos hombros. Se hará la nuca. Hay una cierta activación de cuádrices. El cosi ligeramente apunta al suelo. ¿Vale? El pecho un poquito abierto. O sea, con las paletillas lo recogeis. Venga, cogemos aire. Vamos a hacer dos respiraciones. Inhala el cinco. Y exhalo el cinco. Una más. Venga, vamos subiendo los brazos. Hacia arriba. Y voy flexionando con las manos hacia adelante. Y hacemos la pinza. Acordad, ¿eh? Flexionad ahora. Ahora extendemos toda la cadena posterior. Si no llega aquí las manitas, acordad, aquí. Me vuelvo a plegar. No voy a decir ahora respiración, ¿vale? Y pierna derecha va hacia atrás. Y o me quedo aquí, ah, sacando pecho, o me quedo aquí, como estéis mejor. Y aquí colocamos manos, pierna izquierda atrás. Y hacemos los ocho puntos, ¿vale? Acordad la rodillita. Los codos van flexionando hacia los costados. La cadera se queda arriba. Y mi intención es pecho y barbilla. Veis que están los pies, rodillas, pecho, barbilla y manos. Ocho puntos. Me deslizo hacia delante y hacemos ahora una copita. Mucha retrocesión. No vamos a extender los brazos del todo. Y de aquí vamos al perro que mira hacia abajo, la U invertida. Y aquí vamos descansando respiraciones. ¿Vale? Acordad. Prima, la columna recta. Yo prefiero que esté así, que esté así de rodillo, ¿vale? Venga. Dos. Vale. Ahora os traigo la pierna derecha aquí adelante, al lado de las manos. Si no os viene la pierna de golpe porque todavía no estáis calentitos y no tenéis una respiración todavía suficiente, si os queda aquí, o hacéis así. ¿Vale? Venga. Le demuestre ahí. La luna creciente también se llama. Y de aquí traemos la pierna de atrás. Y estamos deshaciendo, chicos. Me pliego. Medio pliegue. O aquí. Me vuelvo a pegar. Y redondito subo. Es mucho media vuelta, ¿no? Una. Fijaros. Ahora la siguiente media vuelta. Yo he empezado haciendo unas cositas y he llevado la pierna derecha hacia atrás y después la he traído para adelante. Y ahora voy a empezar lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, pero empezando con la pierna izquierda hacia atrás y la pierna hacia adelante. ¿Vale? Eso ya sería una vuelta completa. O sea, que llevamos media vuelta. Venga, vamos a la otra media vuelta así, despacito. Venga. Inhalo. Bueno, pero la respiración ahora no. Me pliego. Exhalo. Medio pliegue. O aquí. Me vuelvo a pegar. Y en izquierda atrás. Y me quedo aquí. Manicas en el suelo. Tienes hacia atrás los ocho puntos. Me balanceo un poquito hacia adelante para colocar los hombros encima de mi palma. Y hago los ocho puntos. De aquí me deslizo. Cobrita. De aquí hago Mungka Espanasana. El perro que mida hacia abajo. Y aquí paramos dos respiraciones. Mucho ombligo. Venga. Intenta que la cadera vaya al cielo. Verá. Otra vez. De aquí a pie izquierda. Otra vez adelante que es la que no empezamos. Oh. Ayaganasana. Traigo el pie que atrasa. Pinza. Media. Pinza. Subo el roncito. ya hemos hecho una vuelta vamos en la otra hablaré un poquito menos subimos los brazos media pinza extiendo, columna siento todo el tiramiento de mi cadena posterior me vuelvo a plegar pierna derecha al suelo ayana yasya pie izquierda atrás la flexión de ocho puntos adelante, su codito aquí pegado cadera arriba me desnizo conmigo el perro que mira hacia abajo dos respiraciones pierna derecha adelante me quedo aquí la postura también popularmente encuentre pero para nosotros la luna creciente traigo la pierna de atrás media pinza pinza subo redondito exhalo desniego desniego media pinza desniego acordaros si tenéis que estar así así tenéis cuidado con las lumbares pie izquierda pierna derecha atrás los ocho puntos en su adito controlado repito cobrita retroversión ojo recogido a largo cuello el perro una respiración más traigo pie izquierda la pierna derecha para hacer mi pinza media pinza subo redondito si no os recuerdo mal llevamos tres vueltas o dos ahora ven y vais reconociendo los movimientos poquito a poco ahora vamos a intentar meterle una respiración pero no agudiarse vale o si yo digo inhalas pues no estoy inhalando estoy exhalando pues no pasa nada es que eso hay que practicar vale pero lo veis ya metimos por regla general para que sepáis cuando se apertura se extiende brazo o algo o la pierna hacia atrás normalmente se inhala y se exhala cuando nos recogemos vale por regla general venga vamos a este ritmo vale en los dos que sepáis que se hace mucho más rápido vale pero está en un proceso de aprendizaje venga vamos allá mi montaña todo activado venga inhalo subiendo los brazos arriba y exhalo me ciego la pinza intentar inhalación exhalación inhala inhalo media pinza o aquí exhalo me vuelvo a plegar intentar escuchar el sonido que sea solo o no vale pierna derecha atrás una creciente todo esto se viene inhalando mientras exhalo llevo la pierna hacia atrás y aquí en teoría hemos salado y retenemos los pulmones en vacío que se dice pero vosotros respirad vale me deslizo inhalando aquí ya lo que podáis podéis tener los codos o mejor así vale venga exhalando el verde y no creo no las respiraciones inhalando traigo la pierna derecha atrás no pasa nada que se os quede aquí venga exhalo vuelvo a coger aire venga el pie exhalando exhalando inhalo medio pie exhalo y voy inhalando subiendo redondito y exhalo la otra media vuelta que nos queda inhalo en media pieza exhalo exhalo en pinta inhalando pie de izquierda atrás termino de exhalar como aire pierna derecha atrás los ocho puntos exhalo inhalo con una bobita exhalo abo nunca esbanasa de hacer lo que mira hacia abajo exhalo inhalando pie de izquierda adelante exhalo y en la derecha atrás inhalo media exhalo pinza inhalo subo redondito bien vamos a dar una vuelta un poquito más dinámica sin ser demasiado rápido y bueno y la respiración tranquilo vale ya no voy a parar tanto me voy a parar en el perro en la postura de huevo invertida pero además va a ser fluido porque una de las características de los alumnos son es que fomentamos la continuidad la fluidez tenemos que compactar a través de nuestro ritmo de respiración en movimiento vale entonces eso es la práctica vale voy a para que veáis un poquito más rápido como sería un pelín no va a ser mucho una vuelta completa de este saludo al sol tipo A inhalo exhalo inhalo media pinza exhalo pinza inhalo pie de la derecha luna creciente pie de izquierda está exhalando ocho punto ocho punto inhalo cobra exhalo abo bukasvanasana y me queda una respiración termino de exhalar y una respiración completa inhalando traigo la pierna derecha adelante luna creciente exhalo en izquierda atrás pinza inhalo media exhalo pinza inhalo subo redondita exhalo pinza inhalo media exhalo pinza inhalo pie de izquierda luna creciente exhalo los ocho punto inhalo cobra exhalo abo bukasvanasana perro que mira hacia abajo inhalo pie de izquierda exhalo pinza inhalo media exhalo subo redondita vale bueno vamos a ver el tipo B saludos al tipo B ya la presión es la presión que os dije antes sin rodillas no lo de los ocho puntos voy a meter una silla y un guerrero uno pero es fácil de ejecutar y lo voy a hacer también tranquilita cuando haga el siguiente vídeo probablemente lo pongo un poquito más avanzado vale mirad partimos otra vez de Tadasana pero en vez de ahora de subir los brazos hacia arriba inhalando construimos silla que es este esto que también lo dije en el otro vídeo flexionamos encendemos un poquito la cadera hacia atrás flexionamos y este es esto sería con la pirata así puede ser un poquito arriba entonces una respiración Tadasana para reconectar un poquito inhalo silla exhalo pinza inhalo media exhalo pinza inhalo la pierna derecha izquierda y hago un plato inclinado ahora viene a chaturarla mirad codos flexionando vamos bajando vamos bajando vamos bajando vamos bajando os voy a decir una cosita según que es cuela vengamos normalmente la flexión ahora han dicho que no bajen las lumbares antes obviamente el pecho tiene que bajar normalmente nada o ha escuchado es al mismo ritmo que el ombliguito que las lumbares el chaturanda que es de mi escuela aunque yo estoy mezclando un poquito tenemos que llevar un pelinante el pecho que el ombligo si puede ser pero si no freno que está técnicamente a lo mejor incluso mejor pero qué decir porque sufre a lo mejor menos los hombros pero pero nuestras nuestras presiones es un poquito llegando ante el pecho que la cadera ¿vale? ahora después lo volvemos entonces mirad veníamos del chaturanda que se llama así ¿vale? que no pueda con rodillas ¿eh? bajar la rodillita y hacer esto ¿ok? venga nuestra cobra vamos a ir a casa exhalo adho mukha svanasana que es el pelo que mira hacia abajo y pierna derecha bien entre las manos y construimos el reloj uno ¿vale? lo voy a explicar brevemente rodillita derecha encima del tobillo el pie de atrás está abierto un poco pero enraizado toda la planta del pie y la escalera está encuadrada que no se me despegue la parte de atrás y de aquí subimos los brazos y miramos un poquito esto sería guerrero uno ¿vale? el que mira hacia el frente vale y aquí bajamos manos otra vez plano inclinado chaturanda con rodillas o sin rodillas cobra perro pierna izquierda adelante pierre lo uno rodilla encima el pie de atrás está un poquito abierto caderas cuadradas pierre lo uno muy bien chicos de aquí marcha adelante plano inclinado chaturanda ¿vale? los coditos muy importantes cobra perro no quedamos la respiración vamos caminando hacia adelante bueno y aquí hacemos el pliegue medio pliegue vuelvo a pegarme le digo un chullosilla y subo básicamente este es el saludo tipo B saludo al sol tipo B le vamos a poner un poquito de respiración ¿vale? esta si hemos hecho una vuelta completa porque hemos hecho un vinyasa que no me da duda explicarlo aquí en medio de es un poquito distinto no sé si os habéis fijado ¿vale? vamos a la segunda vuelta inhalo siga exhalo medio pliegue inhalo medio pliegue aquí o aquí exhalo piegue inhalando voy llevando las dos piernas atrás para construir el plano inclinado y acotado chaturanda llegando al pecho pliegue inhalo exhalo hago un buca cerro y me queda una respiración aquí vamos a traer la pierna adelante la izquierda ¿vale? pierna izquierda adelante y ahora el uno manos adelante claro inclinado chaturada gore perro pierna derecha alante guerrero uno de la pierna derecha bajos manos plano inclinado chaturada cobre perro me quedo camino hacia adelante inhalando exhalo pie inhalo media exhalo pie inhalo silla exhalo la última ¿vale? este tipo de salud al sol vais notando el calor ¿no? el calor interno porque yo estoy que no vea ¿vale? que se nota un montón porque son ejercicios que hay mucha contracción en isometría o sea aunque hay excentricidad y hay contracción pero todo es muy lento no es explosivo ¿vale? entonces la verdad que se nota ¿vale? pues venga la última vuelta no quiero despintar el tipo B inhalando silla exhalo me pierdo inhalo medio pie mientras exhalo llevo mi mesita derecha atrás y me queda la inhalación en plan inclinado ¿vale? y ahora exhalando chaturanda acordaros que podía hacerlo con rodilla ¿hm? inhalo cobra o así o un poquito recogidita exhalo exhalo el perro que mira hacia abajo y nos quedamos aquí una respiración bien completa pierna derecha adelante chicos y el guerrero uno manos adelante plano inclinado chaturanda venga vamos y poquito a poco intentad que os caiga ¿eh? inhalo cobra exhalo perro pierna izquierda adelante guerrero uno plano inclinado chaturanda todavía no estoy haciendo chaturanda ¿no? inclinado cobra exhalo perro que mira hacia abajo venga no vais percibiendo que el cuerpo se ve un poquito mejor caminado hacia adelante venga exhalamos piegue inhalo medio piegue exhalo piegue inhalo silla exhalo unos segunditos con las manos aquí si que viene el corazón sentir el bombeo todo el calor generado hay que un poquito asentar todo el prana que hemos movido sentir o sentir o cerrar los ojitos y no marear y notarlo esa esa respiración un poquito agitada lo suyo es que cada vez se controle más ese calor interno y vais viendo como os voy calmar seguid un poquito de pie seguid un poquito más escuchando vuestra respiración muy bien chico lo único vamos a dar una relajación de unos cuantos minutitos no sé el tiempo que dispongo ahora lo miraré y os tenéis a acordar que tumbad y como a lo mejor como estáis un poquito sudando lo suyo que os tapéis ¿vale? porque en las relajaciones normalmente se baja la temperatura corporal entonces os voy a boquetear un poco esa relajación en que es que miréis que vais a empezar a matar lo suyo que lo aprendéis ¿vale? lo único que antes de que os tumbéis mirad quiero que bajéis un poquito para crear espacio en la columna mirad lleváis rodillitas ahora el pecho pero mirad como están mis talones están en línea más con las rodillas hacia arriba que no aquí ¿vale? unos 90 grados y ahora mirad juntad meñique con meñique y llevad los brazos hacia atrás atrás del todo el cuerpo va a pedir arreglar la luz y os quedé aquí y os quedé aquí tres respiraciones como os enseñamos bueno dos venga inhalen cinco y exhalen cinco más inhalen cinco vais bajando los talones os quedáis un poquito y nos vamos a la relajación que está tumbaditos así con los pies abiertos las manitas aquí si puede ser y disfrutad la que os voy a sentir muy bien después de todo estar tocada equilibrar todo ese calor que hemos generado esa energía estamos en la relajación es otra postura que hacemos en yoga después de las prácticas y es para sentar todo lo que hemos removido por dentro y si se nos ha quedado alguna tensión que se difumone que se deshaga vais a observar como ha quedado vuestro cuerpo ahora tendido en el suelo en vuestra colchoneta y mentalmente recorriendo vuestro cuerpo los pies pierna derecha entera pierna izquierda el tronco brazo izquierdo brazo derecho cuello hombros y cabeza ahora lleva tu atención hacia tu respiración inhala por la nariz y darte cuenta de la respiración llenando todos tus pulmones cuando inhalas tu abdomen se levanta y cuando exhalas continúa respirando por tu nariz y permite que el abdomen se vaya cayendo el ritmo natural y como el aire sale de tus pulmones relájate y permite que el ritmo natural de la respiración continúe mientras la inhalación y la exhalación fluyen una hacia la otra sin esfuerzo pronto empezarás a sentir una suave calidez en la parte posterior de tu cuerpo que descansa sobre el suelo y ve permitiendo que esa sensación que tienes viaje a la parte delantera de tu cuerpo suaviza tu cara la parte de enfrente de tu cuello y garganta el pecho la parte superior de tus hombros tus brazos la punta de los dedos relaja tus costillas y el abdomen se va suavizando con el subir y bajar provocada por tu respiración la parte superior de tus muslos se suaviza y tu atención relajada fluye hacia abajo hasta la punta de los dedos de tus pies y ahora trae esa sensación de regreso hasta tu coronilla hasta tu cabeza conforme los músculos lo vas notando que se relaja los impulsos nerviosos que viajan por ellos por los músculos van disminuyendo y el cerebro se va tranquilizando más es como un mensaje de relajación que recorre y se distribuye a lo largo de todo tu sistema nervioso y gradualmente se van liberando tensiones que se han ido acumulando en el cuerpo y en tu mente podéis estar así todo el tiempo que queráis yo ya me voy a despedir muchas gracias por estar ahí dale un respiro a tu cuerpo de vez en cuando esta relajación cinco minutos viene genial para cualquier momento y cuando incorporéis hacedlo muy despacio y de laito os dejo mucha paz a todos o shanti y namasté un saludo Gracias por ver el video.